Recuerda que si tienes un tema favorito, voy a quitarlo con el tele y te gustaría que nos vamos a un tutorial que por aquí abajo en los comentarios. Para tocar un día vamos a necesitar cuatro acordes. Vamos a utilizar un Mi, me gusta hacerlo así a mí. Tenemos un Si menor. También tenemos un Re. Y por último también tenemos un Sol bemol menor. La parte rítmica vamos a ir improvisándola con la canción, pero como referencia podemos hacerla así. Golpe arriba, golpe abajo. Y ahora para practicar el tema vamos a tocarlo un poquito lento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!